Pues Rudy, empezamos. ¿Quién es el máximo notador de la historia del Real Madrid en ACB? ¿Alberto Herreros? No, José Virukov. Uy, casi. ¿En qué dos equipos del ACB jugó Árbida Sabonis? En Valladolid y en Madrid. ¡Vamos! ¿Cuál es tu máxima notación en un partido ACB? 35, 36. ¿A cuántos equipos, incluyendo al Real Madrid, ha dirigido Pablo Lasso en ACB? A dos, bueno, tres en total. ¿Cuántos jugadores de la generación del 86 tiene el Real Madrid? Martín... Martín... Tres... Tres... Cuatro. 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 ¿Quién fue el jugador de revelación del ACB la pasada temporada? ¿Cómo se llama el de Fuegada? ¿A John? Exacto. Vamos. ¿Qué dos jugadores del actual Real Madrid formaron parte del quinteto ideal del ACB la pasada temporada? Ah, es fácil. Jesse Carroll y Tommy. ¿Qué jugador ha dado más asistencias en la historia del ACB? Pues, a lo mejor diría Pablo. Exacto. Toma. ¿Qué pabellón del ACB tiene el nombre de un antiguo jugador del Real Madrid? El de Fuegla Brada. ¿Qué equipo de la competición tiene un entrenador con pasado blanco? Plaza. ¿Y el equipo? Sevilla. Rudy, has hecho un 80% de aciertos. 8 de 10. ¿Cuáles son las dos que fallan?